Hola, vamos, espera. Una sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresa. ¿Cómo va la mañana? Ah, muy bien, va muy bien. Tranquila, poquito a poco, pero va muy bien. ¿Cuántos lotes tenéis? 1.220. No está mal, ¿no? Ahora llevaremos el 50%, la mirad, o más o menos. Bueno, a ver si esperamos que mañana se haga todo. Pues va bien, porque la hora que es, ¿verdad? Sí, está bien. Además, hoy es la segunda mañana más de esquina. 1.196. 1.196. Venga, hasta luego. Un pojón.